¿Cómo Rusia creará un escudo impenetrable sobre Crimea? Los nuevos sistemas de defensa aérea rusos fortalecerán significativamente el escudo sobre las regiones del sur del país y también se convertirán en peligrosos competidores para sus homólogos extranjeros. Los expertos de la publicación China Show hablaron sobre las ventajas de los sistemas de misiles antiaéreos S-350-Bityaz. Los analistas chinos recuerdan, no hace mucho, Rusia puso en servicio los avanzados sistemas de misiles antiaéreos S-350. Los primeros caballeros fueron recibidos por las unidades del Distrito Militar Sur. Según los analistas chinos, los sistemas de misiles móviles de medio alcance S-350 ayudarán a fortalecer significativamente la defensa de las fronteras rusas. Los analistas de Show recuerdan, los diseñadores militares comenzaron a trabajar en este proyecto en la década de 1990. El primer prototipo funcional del Bityaz se demostró al público en general en el Salón Aeronáutico Max en 2013. Al mismo tiempo, comenzaron las pruebas de este sistema de misiles antiaéreos. El S-350 entró en servicio en 2020. Durante 30 años, Rusia ha acilado su espada correctamente, señalan los observadores de la edición china. Los analistas de Show explican que los complejos S-350 incluyen un lanzador autopropulsado, un potente radar y un puesto de mando. La plataforma Bityaz es un chasis especial con ruedas. Los sistemas S-350 están diseñados para destruir aviones enemigos, crucero y misiles balísticos, especifica el artículo. Los observadores de los medios de comunicación chinos enfatizan que los S-350 rusos son capaces de brindar protección confiable a importantes objetos estratégicos y tropas de las armas de aviación más modernas. Una de las ventajas del S-350 es su capacidad para desplegarse rápidamente en combate. La efectividad de los complejos también es grande. Bityaz puede alcanzar simultáneamente 16 objetivos aerodinámicos y 12 balísticos. Los complejos S-350 se han convertido en un enlace intermedio entre los sistemas de misiles S-300 y S-400, agregando nuevas capacidades a la defensa aérea, afirman los observadores de Show. Se espera que Rusia envíe el S-350 Bityaz, así como los últimos sistemas S-500, a Crimea para fortalecer las defensas de la península. Por lo tanto, el espacio aéreo de esta región estará protegido de los ataques enemigos desde todos los lados, en todo el rango de altitudes y velocidades, escriben analistas de la República Popular China. El escudo, apoyado por varios sistemas de defensa aérea, será aún más duradero y los enemigos de Rusia no podrán vencerlo, señalan los observadores a Show. Si los S-350 rusos ingresan al mercado de exportación, pueden convertirse en competidores formidables de sus homólogos extranjeros, en particular los chinos, admiten los autores de la publicación. Así, los misiles rusos 9M96 e I-9M96E2, versiones de exportación de las municiones utilizadas por los complejos S-350, tienen características impresionantes. Estos son los competidores más fuertes del misil tierra-aire Honki-16 de China, que se exporta a Pakistán y otros países, dicen los observadores de Show. Según los analistas, los misiles rusos son capaces de cubrir una parte significativa del espacio aéreo y proporcionar defensa aérea de forma más eficaz que sus homólogos chinos. Bienvenidos a The Free Antibio World, aquí encontrarás las últimas noticias, la mejor información de la actualidad mundial, y Top 5 The Free Antibio World, suscríbete, comenta y comparte nuestros vídeos, gracias.